Hoy que estás espléndida y que todo lo iluminas Vemos un paseo Vuelta por el universo Pide algún deseo Nuestras almas al flotar Son las nubes más brillantes Turbulencias Vuelta por el universo Cada vez más lejos Vuelta por el universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo Vuelta por el universo